Van a ser en dos puntos muy estratégicos la laguna y por supuesto que van a estar ingenieros que saben del tema. ¿Para qué van a ser estas dos lagunas? Para que ahí se concentre todo el agua, porque nosotros venimos de la cuenca media. Entonces viene todo el agua de la cuenca alta, se concentra en la cuenca media y después harían los canales de achiques para que vaya, como es, pegando el agua, ¿no? Entonces eso es lo que solucionaría el problema de la inundación. Bueno, más allá de que toda la tierra que sacamos de la laguna, con todo eso se puede levantar los terrenos de los lugares inundados, ¿no? Que están muy bajos, más allá de que se inunden la realidad que están muy bajos. Entonces totalmente, ese es el funcionamiento, que sea turístico. Entonces nosotros vamos a tratar de que haya peces, pejerrey, de todo tipo de peces que uno vaya a pescar. Y también ahí sería un gran, no solamente el turismo por la laguna, también se podría crear tipo un hospedaje, comercio. Un concreto de cabaña, digamos. Claro, comercios, porque la gente se va a sentar ahí como parrillas y demás. O sea, es un proyecto que trae trabajo para todos. No solamente se queda en hacer, como todo el mundo dice, un posito y nada más, no. Bueno, el tema es, solucionamos el tema de inundaciones, solucionamos el tema del empleo y solucionamos el tema de que, digamos, la gente que se quede a hacer turismo acá en Cañuela, porque la gente viene de Capital, viene de todos lados, pasa por Cañuela, sigue a Lobos, monte. ¿Por qué no Cañuelas? Claro. ¿Por qué no Cañuelas en un lugar turismo? ¿Y dónde sería en la caña? ¿Tienen proyectado el lugar? Sí, una sería en Uribe, pero todavía... ¿En Uribe? En Uribe, claro. Y eso está a mano de las personas que saben, ¿no? Gente y doña, ingeniero y demás. Y la otra, bueno, la van a tener que determinar a lo largo del tiempo, ¿no? Ajá. Porque tenemos proyectos a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, a medida que se va desarrollando, imagínense que para hacer la laguna necesitamos gente que trabaje. Sí, sí. Entonces, ahí ya estamos sufriendo todo lo que es la parte de desempleo. Ajá. Ah, o sea, ¿ustedes contratarían mano de obra para la realización de eso? Claro, totalmente. Y la gente del lugar, todos lugareños, ¿no? Ajá. Por supuesto. O sea, que prometen una laguna para Uribe Larrea. Sí, tal cual. Ajá. ¿Y cómo abordan la interna el próximo domingo? Nosotros estamos... ¿Usted ha hablado con Campos en algún momento? No, 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 no. No he tenido el gusto. Lo conozco, sí, lo conozco. Pero no he tenido el gusto de hablar con él. Sé que es un muchacho de buena familia. Ajá. Pero, bueno, en este momento nos tocó estar de la variedad de frente. Ajá. Y nosotros lo que venimos haciendo es caminando mucho los barrios, ¿no? Porque la única manera es saber la realidad. Y te puedo decir la realidad de cada barrio porque hemos caminado casa por casa. Como, por ejemplo, te puedo decir la realidad del barrio Belgrano. El barrio... Máximo Paz, ya en la ciudad. Máximo Paz. Es un barrio reolvidado. Ajá. Y hicieron unos pozos de sur para poner los pilotes y no los pusieron. Entonces, ahí se caen los chicos, eso significa tragedia. Sí. De ahí también se les mueren los animales porque se caen por ahí. Entonces, y no hicieron, no, no. Hicieron varios. También le podríamos contar lo que pasa en un nivel de la Ría. Sí. Que cuando fueron a hacer las calles, le dejaron, a las cloacas, le dejaron pozos y la gente se cae. O sea, pozo, o sea, se mueve la tierra. La gente se cae en los pozos. Claro. O sea, en la esquina, ¿qué pasó? Taparon así nomás, no llenaron bien el pozo, se abrió eso y ahí también hubo muchos accidentes. Ah, mira vos. Es increíble, claro. Yo tampoco lo sabía, pero caminando y escuchando a la gente uno lo sabe. Como le puedo decir lo que pasa en San Esteban. En San Esteban, ¿qué nos sucedió? Encontramos a una familia, más, más de 20 familias que viven en la laguna. Sí, 20 familias. Se lo puedo decir, le puedo mandar las fotos y videos, ¿eh? Nosotros nos arremangamos, nos metimos en el agua y... ¿Qué, se metieron en el agua? Claro, nos arremangamos, nos metimos en el agua porque no podíamos llegar hasta la casa. Y hasta el día de hoy el agua no corre, no circula. ¿Y a dónde le daba la laguna? Bueno, yo soy muy apetisa, así que me bato por acá. ¿Qué es la altura de la patorilla? Sí, totalmente. ¿No se enfermaron después, no? No, no, nosotros somos... Fuerte, claro. No, 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 no detiene nadie. Muy bien. Pero el tema es el siguiente, ¿cómo podía ser? La chica tenía fiebre y ¿cómo podía salir de ahí? Ajá. ¿Comprende? Sí, sí. Salen en bota ellos. Es el tipo de casos que dicen que para ir a estudiar tienen que salir de ese lugar con una balsa. Y después también las calles están todas rotas. Bueno, intracetable, ¿no? Obviamente. Pero viven ahí. Y nosotros, bueno, estamos tratando de llevarles una máquina retroclavadora para poder que pase el agua. Y ya con gente idónea, ¿no? Obviamente. Porque tenemos un gran equipo de gente muy culta que sabe de cada tema, ¿no? De cada área. ¿Quién es el primer precandidato a aconsejar? Diego Moretti. Diego Moretti es un empresario, dueño de Usupra, abogado. Ajá. Y bueno, también está en el negocio de Minegrin. Es el presidente del Colegio de Abogados. Y vive en Máximo Paz en la calle Perito Moreno. Es un hombre muy inteligente. Y con él es que estamos haciendo también proyectando Laguna. Y sabe todas las partes legales, ¿no? De lo que estamos haciendo y el por qué lo vamos a hacer. O sea, no somos ninguno improvisados, ¿no? ¿Habían tenido respaldo en su momento, me acuerdo de haber visto una foto, de un reconocido jugador de póker estar a nivel mundial? Sí, lo tenemos. Ajá. Es amigo de nosotros, Gustavo Cito. Gustavo Cito. Si usted lo googlea, él está, es un empresario muy famoso, ítalo-argentino. Ajá. Él es de Rosario, de la provincia de Rosario, de Rosario y... La provincia de Santa Fe. Claro. Y, no, el tema es que yo le quería mencionar que él está en el tema de La Pablonia, que es un árbol kiri, que es un híbrido, que lo hicieron en China. Es un árbol que crece de una manera rápida, toma gran altura en términos de tres años. Y lo bueno es que es invasivo, eso va que nada para ser la papelera, la cara de árboles, para todo eso, ¿no? Y al hacer la primer poda, no hay que volver a sembrar cantín, queda y crece, para ahí está la raíz. Cosa que no pasa con los demás. Y las hojas son tan grandes que ayudan al medio ambiente, ¿no? Absorben todo el diosio de carbono. Y que proyectan también... Todo eso para cañuelas, por supuesto, sí, sí. Y ya sabemos dónde más o menos ponerlo, tenemos un monasterio, dónde empezar a plantarlo. Entonces, fíjate lo que es la deforestación, que tenemos ese problema. Con este árbol es más que solucionable. Lo último... Y es económico. ¿Cómo se prepara para el domingo? Nosotros estamos haciendo, como estaba comentando, un trabajo muy importante de puerta a puerta, ¿no? Más allá de recorrer los barrios, pues lo comentamos a la gente y les comentamos nuestra propuesta. Y nosotros cuando le decimos, tan solo votenos, sumate. Sumate trabajar como nos fuimos sumando todos, ¿no? Porque somos todos de cada localidad diferente. ¿Sabés cómo se sumaron? Cuando nosotros íbamos a visitarnos y ellos encontraban, ¿no? La solución y se sentían identificados. Porque somos como ellos. No venimos de vivir en un country. Darío Chávez vive acá en el Barrio de Libertad, en el Callejón. Yo vivo en Barrio de la Torre. Y Yudí también, que también trabaja con nosotros y vive en Máximo Paz. Somos gente común. Que no tenemos grandes pretensiones. Si no, no nos preocupa y tenemos ansia de hacer cosas. Y ver el progreso por Cañuelas, ¿no? Más allá de que uno tenga otros ideales, ya sea La Baña, Macri, el que fuere. Nosotros decimos que acá en Cañuelas, ponte la diferencia. Porque el decidio, el decidio que vimos en todos los barrios, la gente llora. Me abraza y llora la gente. Es increíble, es increíble. Sí, sí, y nos cuentan su realidad, cómo están abandonados. En un pueblo, en un pueblo que uno tira, no sé, la semilla y crece cualquier cosa. En un Cañuelas tan rico que sí, que haya gente tan pobre. Tanto decidio, ¿no? Porque no se necesita mucho dinero para hacer todo esto. Es una decisión política, es un trámite. ¿Es un trámite? Es un trámite. Claro, porque nosotros vamos y hacemos muchas gestiones y conseguimos mercadería, chapa, de todo. En más, hay una planilla que si a nosotros nos firmaría el Ejecutivo, a la gente le dan para que sean las casas de material de cero hasta las puertas, ya ventanas. ¿Por qué prometer un plan de vivienda también? Sí, sí. No es prometer un plan de vivienda, porque no estamos prometiendo cosas, ¿no? Estamos diciendo que vamos a ir haciendo a medida que vamos pudiendo. Como, por ejemplo, que vamos gestionando. Si nosotros gestionamos y nos dan para hacer un plan de vivienda, seguro que lo vamos a hacer. Pero es una gestión y, ya te digo, prometer es algo muy... Como que la gente está cansada de promesa, ¿no? Sí, sí, quiere certeza. Claro, nosotros lo que vamos más enfocados es decir, si te hacemos los caminos, ¿no? Porque pasa en la torre, te digo que yo vivo ahí, que vivo en mi calle sin onda y no pasa una ambulancia, no pasa la seguridad, no pasa nada. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la prioridad? Hacer los caminos. ¿Por qué hacer los caminos? Porque si nosotros hacemos los caminos, tenemos seguridad porque pasa el patrullero, tenemos salud porque pasa la ambulancia. Hay gente que se muere porque no llega la ambulancia a destino. Es increíble. Y ni hablar de lo que son las salas de salud, ¿no? Los centros de salud que en muchos barrios ni hay. Tienen que caminar kilómetros o viajar kilómetros para llegar al hospital. Y cuando llegan se encuentran con que no tienen insumo, no hay pediatra, no hay médicos, ¿no? Las 24 horas. Cosa que en las localidades y en los partidos vecinos sí los hay. Entonces, ¿por qué si el otro partido lo puede hacer? ¿Por qué no nosotros? Es una sesión. Te agradecemos por la visita. Ah, bueno. Y que ande todo bien también. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Y en el nombre de Darío Chávez, saludos a la audiencia. Y bueno, no se olvide, el 11 de agosto, Darío Chávez es la opción.